Vamos a hablar un poco de lo que pasa con el Gorosei y lo que pasa con Luffy y todo esto, porque hay ciertas teorías muy importantes, muy interesantes, hablando del Gorosei, hablando de Luffy, hablando del posible, bueno posible no, del siguiente enfrentamiento en Egghead. Y es que como vemos, llega el Gorosei. Lo primero de todo, comentar que para mí, al 97% es el Gorosei. ¿Por qué digo esto? Porque después de revisar muchas teorías para poder abarcar diferentes puntos y poder comentarlos aquí, he visto mucha gente que dice que no es el Gorosei, que son los caballeros divinos. Me gustaría que fueran los caballeros divinos, sinceramente, en vez del Gorosei. ¿Por qué? Porque me haría más lógica, porque esto es que me parece una... o sea, no sé, que no me lo esperaba para nada. Entonces, para mí me gustaría más para mantener un poco mi pequeño orden en lo que sería One Piece. Obviamente, para la obra mola mucho más que aparezca el Gorosei por la carísima. Y además, hay algo importantísimo, que el narrador dice, los planetas se reúnen. Obviamente, los nombres del Gorosei serán los planetas. Uno es Saturno, pues el resto serán diferentes nombres de diferentes planetas. Entonces, cada uno se llamará de una manera como los planetas. Entonces, probablemente sea el Gorosei, al 97% van a ser ellos, aparecen de los mismos círculos de invocación. Veamos ya sus formas transformadas, lo cual va a ser curioso y va a ser la pelea muy interesante. Pero lo que os quiero comentar también es ciertas partes de la pelea, porque he encontrado algunas teorías curiosas. Yo tengo mi teoría, que la voy a comentar al final, pero voy a comentaros ciertas cosas. Y es que la primera teoría que os quiero comentar es la más sencilla, la más simple que he encontrado, no es la mía. Pero he visto una teoría que dice, Luffy se va a pegar con los cinco el solo y les va a ganar. Luffy, como dios nica, va a decir, eh, os van a faltar manos para pelármela. Y se va a empezar ahí uno por uno, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, liberación, eh, libérame esta, pam, pim pam, pum. Amanecer, pum, llegue a tailing, pa, 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 pum. Ya está, o sea, todo el mundo fuera. Esa es la teoría que he encontrado. Yo a Luffy lo quiero mucho. Tú también quieres mucho a Luffy, probablemente. O sea, Luffy es mi hermanito pequeño. O sea, es como mi hermanito pequeño. O sea, lo quiero un huevo. Pero, de ahí a que se gane a los cinco del Gorosei, mirad, yo creo, y os dije desde el primer momento, que el Gorosei Saturno estaba sobrevalorado en poder. Cuando apareció os dije, cuidado, porque es que no va a ser, no va a ser un nivel almirante ni nada, porque, cuidado, tiene que ser un poco por debajo, porque es que si no, cuidado, porque son cinco. Luffy no se va a papear a cinco tíos, por muy, aunque no esté en el nivel almirante. Luffy no se va a papear él solo a cinco tíos, porque, no sé, o sea, sería humillar mucho al Gorosei, creo yo. O sea, creo yo. O sea, si se supone que quieres generar miedo con las frutas del Gorosei, que es lo que parece que va a hacer, porque Saturno, la intención que da, sobre todo con la última forma de su misma transformación, es generar miedo y parecer un demonio, si Luffy se los papea. Tiene gracia, ¿no? O sea, no creo que pierden mucha personalidad al Gorosei y ya está, ¿no? Entonces, sería curioso. Para mí que Luffy se papea al Gorosei, no lo sé, no me acaba de gustar. Entonces, yo estoy completamente en desacuerdo, que vais a ver como mi teoría no va para nada por la cosa de que Luffy se papea a los cinco del Gorosei, porque me parece muy porro todo. O sea, me parece muy porro. Otra teoría que he visto es que Kizaru va a traicionar al gobierno mundial y va a luchar contra el Gorosei. Bien, yo ya os comenté hace tiempo de que era muy probable que Kizaru traicionara a Saturno y traicionara al gobierno mundial, aunque se sugería que quizás no fuera algo tan evidente, no fuera algo tan evidente, sino que fuera algo más sutil, algo de hacer ciertas acciones raras, hacer ciertos movimientos que el gobierno no note o que sospeche un poco, pero que no tenga la prueba empírica, empírico, hermano, tal cual, hermano, de que haya sido Kizaru. Entonces, esto era lo que se comentaba. Ahora, aquí, según la teoría, es que Kizaru va a llegar y va a decir, ¡Hola, Luffy! Venga, tú y yo contra ellos, venga. A ver, por ser puede ser, claro, por ser puede ser, pero yo no acabo de ver a Kizaru de un momento a otro decir, venga, ahora peleo contigo. O sea, no sé, tío. A ver, que puede ser que nos expliquen alguna cosa y que se ponga a luchar, pero no sé si Kizaru es la persona que vaya a ir contra el gobierno mundial de manera de cara, a cara descubierta, quiero decir. Si fuera un poco por detrás metiendo mierda, haciendo cositas, tal, no sé qué, bueno, te lo compro, vale, perfecto, está bien. O sea, no es nada malo, te lo compro, me gusta. Entonces, claro, tendría que ver un poco cómo puede funcionar todo esto, pero a mí personalmente no me acaba, no me acaba de convencer. O sea, la idea no, como que no me llena del todo, ¿sabéis lo que os quiero decir? No me acaba de llenar la idea de que Kizaru se pegue con Luffy contra todos ellos. Entonces, no lo sé, es una idea interesante, pero no te la acabo de comprar. Otra teoría, otra teoría que he visto es, bueno, una cosa que me ha gustado mucho, una cosa que me ha gustado mucho, que yo creo que es hiperporro, pero me ha gustado. La teoría dice que todo lo que está pasando es parte del plan de Vegapunk. Todo, 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 todo lo que está pasando. Que lo que la teoría sugiere es que Vegapunk no va a transmitir ningún mensaje en 10 minutos. Que en 10 minutos lo que va a transmitir es el campo de batalla de Egghead. Y que todo era plan suyo para pillar al gobierno. Que Vegapunk está listo, es el hombre más inteligente del mundo, y que ha planeado todo, 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 para cuando pasen esos 10 minutos, pillar a Saturno, pillar al Gorose y transformados, y enseñar cómo están peleando contra Luffy, que está intentando proteger su vida para luchar y para defender Egghead y ayudar a los suyos, y ver cómo el gobierno son los diablos y son los malos. Y que esa imagen, ese sonido, es el que va a retransmitir al mundo. Es una cosa que me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado y sería brutal que no explique nada, que no se haya troleado y que diga, no, no, os la he jugado gobierno mundial, os he hecho venir aquí, porque pensabais que iba a revelar la verdad del mundo y os la vais a revelar vosotros solos. Porque quizás sería interesante aquí lo de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? El enseñar esto y también enseñar esto en vez de explicar la historia, ¿no? Sería interesante, entonces veremos a ver qué tal, veremos a ver. Pero a mí esta teoría me falla un punto importante en el hecho de que pueda ser válida. ¿Por qué? Porque Vegapunk también va a transmitir cosas por audio. Y quiero decir, yo entiendo que si tú haces una explicación del mensaje que quieres dar al mundo y lo vas a hablar, pues por audio está bien y por vídeo está bien, porque incluso puede ser que enseñe pruebas en vídeo, ¿eh? En vídeo puede ser que enseñe pruebas, lo cual sería curioso. En vídeo puede ser que enseñe pruebas y eso me molaría mucho y que lo vea en algunos sitios y otros no. Pero claro, si aquí el mensaje de Vegapunk es falso y solo va a enseñar el campo de que tiene que tener por cojones imagen, porque si no el audio, el audio que va a ser va a ser eso el audio, la gente va a decir que estoy viendo los Looney Tunes, porque encima se va a escuchar sonidos de se va a escuchar sonidos de dibujos animados, que es lo que hace Luffy. Entonces la gente va a decir, esto Vegapunk, esto qué tipo de broma es, hijo de la grandísima. Entonces me acaba de fallar un poco, que el audio va a ser un desastre enorme, entonces me acaba de fallar. Pero el hecho de que Vegapunk nos trollea a todos, trollea al Gorosei y que los pille con las manos en la masa transmitiendo imágenes y tal, sería curioso, sería curioso. Por no mencionar, claro, acabo de caer algo. Si Morgans va a ver la imagen del mensaje de Vegapunk, podría tomar imágenes y esas imágenes podrían salir en el periódico al día siguiente. Entonces la gente que haya escuchado el audio podría ver las imágenes también, aunque sean imágenes estáticas y hay las suficientes. Si son suficientemente buenas, sería curioso. Va, es que esto puede ser interesante, es que esto puede ser interesante. Esto me gusta, me gusta. O sea, creo que esto es de lo mejor que ha hecho One Piece en mucho tiempo. O sea, estoy muy contento de que no nos hayan vendido humo con el incidente de Eked y esto es que es de lo mejor. Pero ahora vamos un poco con mi teoría. Vamos un poco con mi teoría, porque veo a Luffy contra cinco pibes del Gorosei y la cabeza ya me empiezan a salir pajaritos, patitos, estrellas y darme vueltas por la cabeza. Estoy tan confuso que me hiero a mí mismo. No sé cómo Luffy les va a ganar a estos tíos, porque son cinco personas. No es uno, son cinco personas entonces. Cuidado. Yo después de darle muchas vueltas, digo, vamos a ver, Oda cuando hace combates numéricos que involucran muchas personas, normalmente suele equipararlo, suele equilibrarlo para que esté un poco igualado, sobre todo cinco personas que deberían tener aproximadamente la misma fuerza que es el Gorosei. Debería ser uno para uno, para uno, para uno, para uno. Para uno. Entonces, yo pensándolo muy bien, he dicho, vale, Luffy necesita otros cuatro aliados para enfrentarse a ellos. ¿Quiénes pueden ser estos cuatro aliados? Bien, el primer aliado que veo, el primer aliado que veo es el robot. El robot. Hay un robot ahí en Eket que se estaba moviendo con lo de Nika, con los tambores y tal, y creo que ese robot es perfecto para luchar contra el Gorosei. Perfecto. O sea, ese robot es perfecto para pelearse y que sería curioso de ver al Gorosei y pensar por qué se está peleando este robot con nosotros. Este robot lo conozco. O sea, porque ellos hablarían del robot, lo conocerían probablemente, quiero pensar. Entonces, tenemos otro aliado. Luego tenemos otros dos aliados que están yendo al campo de batalla, que son Dory y Brogy, los cuales también son gigantes y se podrían pelear con ellos, porque encima por tamaño van a ser gigantes y molaría, junto con el robot que también es gigante. Entonces ya tendríamos a cuatro personas. Dory y Brogy, Luffy, el robot y nos faltaría uno para enfrentarnos al Gorosei. Yo he pensado mucho, pero no acabo de ver al quinto integrante, os digo la verdad. ¿Puede valerme Sanji, que está por allí ayudando a Vegapan? Yo qué sé, puede dejarlo y tal, pero no sé qué. Creo que me gustaría que fuera alguien muy grande, la verdad. O sea, me gustaría que fuera un personaje grande. Debería tener cierto sentido que con el resto, que todos van a ser gigantes. Incluso Luffy hemos visto que se puede hacer gigante y ha peleado en forma de gigante. Podría ser Zoro, que está por allí, pero me pasa que derrota a Luffy y vaya. Pero me pasa lo mismo que con Sanji. Kizaru, me pasa lo mismo que con lo de tal y tal y tal. Y además que Kizaru, es que como digo, lo veo raro que ya se encade directamente contra el gobierno mundial. Un poco curioso es. Entonces no acabo de ver quién podría ser el gigante. El Franky Shogun, quizás. El Sani transformado en un robot y que esa sea la arma definitiva de Franky y tal. Sí, molaría. A lo mejor es una buena manera, ¿no? A lo mejor es una buena manera y sería interesante. Pero no sé si acabo de ver a un personaje como Franky pilotando el Franky Shogun para luchar contra ellos. No sé. O sea, siento como que falta algo. Quizás hay un personaje que no estoy cayendo. Quizás hay un personaje inesperado que podría aparecer. Alguna locura. Pero me falta ese quinto integrante. Quizás es un dos para uno. Quizás el robot está tan roto que se pega con dos. O Luffy, quizás. Quizás, pero claro, Dory y Brogirían uno para uno y tal y tal y tal. Entonces me faltaría todo eso. Porque, por cierto, recordad que hay gente que dirá, ¿cómo Dory y Brogir? Recordad el capítulo pasado. Dory y Brogir dicen que van al centro de la isla por Luffy. Entonces van a ir donde esté él y van a ver esto. Entonces es blanco y en botella. Se van a enfrentar con ellos. Y como digo, tengo cuatro personajes para cinco personajes. Pero me falta uno. Quizás es un cuatro para cuatro. Uno sube al labo fase para intentar romper el mensaje y tal y tal. Puede ser. Y que el resto ya se encarguen un poco entre todos. Todos contra un Gorosei. ¿Me sirve? Sí, puede ser. Es algo que perfectamente podría ser. Y bueno, es una manera. Pero entonces, como digo, para la pelea, el robot va a estar. Los gigantes van a estar. Luffy va a estar. Y va a ser curioso. Porque me parece que los Gorosei van a ver el robot. Que es un robot que hace 200 años atacó a Marijoi. A Luffy que es el dios del sol. Y a los gigantes que estaban retirados desde hace 100 años o más de 100 años. Y que ellos adoran al dios del sol. Y que van a ver que es el dios del sol. Entonces, curioso. Porque el Gorosei va a empezar a ver como las cosas cambian. Como va a haber gente peligrosa. Como gente que ya ha sido peligrosa en un pasado. Los gigantes, el dios del sol, el robot. Entonces, se va a empezar a dar cuenta de esto. Y se van a quedar por la cabeza estallada. Van a decir, wow. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con todo eso? Y después de darle muchas vueltas, yo creo que va a ser esto. Porque es que si no, no veo otra manera. Lo que estoy seguro es que el siguiente capítulo de One Piece va a ser una locura. El siguiente capítulo de One Piece va a ser una locura. El siguiente capítulo de One Piece va a ser una locura. Y de verdad, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de verlo. Y creo que va a ser brutal. Sinceramente, creo que va a ser brutal.